Y por fin, la última misión de la DLC, el veredicto. A porja que le niega. Vamos a quitar la zona. Venga, a por este primero. Ah, pues eso estaba. Posible contacto. Voy a investigar. Voy a investigar con todo. Y por esta vez, ¿no? No lo puedo. Ah, no me. Tomamos algo más rápido ¿Qué tengo que analizar aquí? Ah, esto ¿Qué coño es esto? Eh, mira Ahora voy montado en un tren Ya, ya, de destino Joder, que horrible No sé ni lo que pone ahí En esa letras Te veo ahí abajo, Fruer Desde aquí puedo abrirte la puerta Perfil bajo Ya me conoces No puedo caer más bajo ¿Por qué lo haces? ¿El qué? Y solitar Despreciarte Tienes que dejar de hacer esa mierda, tío Vale, vale Oh, Dios Eh, ya colometamos esto Vale Control fuera Esta sí Tienes que dejar de hacer eso Ahora sí Nos vemos Vale Este no Ese que va a fallar Tampoco Pier Un bom Necesitaré otro pinto Es una discoteca Es una discoteca A ver, cochecito A por Dios A ver, cochecito 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 Bien. Ya, vamos, vamos. Vale, muévete. Ya, ve, ve. Venga, ve. Venga, ve. Hey, corre, corre. Muévete. Ya, vamos, vamos, vamos. Me lo había visto. La cosa era traer... Meter el pavo donde estaba... Me metió a él. Que sí, sí, que ya sé. Que me ha hablado bien. Me lo muevo aquí. Vale, muévete. Mira, esta ya te dejó. En marcha. Ya, ya, agáchate. No hay nadie. Me meten ya. No hay nadie. Ya, ya, ya. No hay nadie. Vale, ahora hay problemas fristadors. Venga, corre, corre, corre ¿Qué cojones? ¿A qué vez me la mata maldé? Venga, metamos ¡Gracias! 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 ¡Venga ya, si no hay más! Mejor es que había uno detrás del otro Que bueno morir todos Un paseo por aquí ¡Gracias! 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 Bah, quedan dos. Ahora si. Ya esta. Joder, lo que te ha costado. Mira que tiene que necesitar el jugo. Se va a poner un fallo el jugo. Vale, y la es mío. Un fallo. Vas a morir. Que estáis jugando en plaza. Este es el que se ha votado. Si ha quedado en el que se ha votado. Se ha quedado en el que se ha votado. Seguidme. Si queréis ver qué pasa. Si hacéis esto. Sufriréis la misma posible culpa que lleva devorándome todos estos años. Lamento haber hecho lo que hice. Y lamento que este carado os haya arrastrado a esto otra vez. Pero aunque yo me merezca esto. Vosotros no. Vosotros no. Vosotros no. No. Sí. Lo que tenemos que pasar. Adiós. Levanta el... Levanta el puto móvil. Sufriréis. Sufriréis. Cuatro. Si. Fecha. Tu estás bien. Yo prefiero. a devolver lo mismo a caer ratita a morir tu mismo caer un país al menos rey no vayas hacia la luz rey 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 aquí estás estás bien tío por un momento pensé que estabas muerto o sea muerto muerto como es que no sabía siquiera si respirabas y luego pensé que te cabrearía si llamaba una gracia sin más viene el trofeo con todo de plagas por qué tienes esa sorpresa de flipado tío vamos a difurrar la cita es posible verás rey pensaba que ya no sé realmente si quiero irme de chicago a tú más que nada que haya querido alguna vez en toda mi vida pero oye oye digamos que me quedo hipóticamente hablando para encontrar la grieta en la armadura de blue me ayudarías claro que si joder jajaja el viejo equipo vuelve a estar unido bueno menos ella ya pero no pasa nada porque tengo a alguien en mente aiden aiden en serio ese tipo tiene problemas mentales sabes que hace se me presentó con una porra táctica ya parece muy típico jajaja tuve que olía 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 que tosca que tosca que es eso ahora me gusta es una de rostillas con salchichas no venga por algo la cadena es tan famosa claro porque meten productos químicos adictivos en la salsa especial no eso pensaba yo también no es más que mayonesa y condimento venga tío he bebido contigo esa monstruosidad tropical no es una bebida no cuenta rey voy a hacer que te comes esta puta hamburguesa prueba no muérdela rey te juro que cómete la madre que te parió venga ya no esta tan mala no 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 al final la gusta hermosa Muy bueno Bueno y hasta aquí Dejo el video este Ya se viene Con Otro video más o O ya veremos En otros juegos A ver cuál es la próxima Hasta la vista